Hola amigos, las condiciones del tiempo para hoy martes 28 de noviembre del 2023. Para este día tenemos la influencia de una cuña débil de alta presión que nos estará generando algunas condiciones de precipitaciones en la región norte, noroccidente, algunas áreas de lo que es la región central y del oriente del país. El resto de las regiones vamos a tener condiciones secas. Los acumulados máximos son bastante bajos de 1 a 3 milímetros de agua precipitable para estas áreas. El oleaje va a estar normal en lo que es el Caribe de 1 a 3 pies, mientras tanto que en el Golfo Coseca también estará de 1 a 3 pies. Ahora los dejo con la temperatura ambiente. Gobierno del Socialismo Democrático Presidenta Xiomara Castro